Mantenlo abajo que toque el suelo Mucho trabajo, mucho desvelo, lucho, peleo Mucho barato pa' donde veo Los desbarato, los descalabro, los rafagueo Mando al carajo, jodo el torneo Tomo el trofeo, que los aplasto, los pisoteo Que ni de santo, que ni de ateo Que quiero tanto, que voy por tanto, que yo lo creo Calla y escucha como fluyen los que saben de esto Se habla o se ruge, no se sabe, solo suena el texto Que quemo el manifiesto, que a la fiesta la infesto Por ahí se dice que yo sueno demasiado fresco Que parece que vuelo, por como salto el cerco Cuando se nace terco, ni el ego, ni los puercos Ni el oro, ni el estiércol Al toro por los cuernos, al tono de lo eterno El cielo en el infierno, que al fondo de lo interno Habita una linterna, salte de la caverna Candela al que gobierna El que oprime que prenda El que ignora que aprenda Que no pare la rienda Que siga la jodienda Que malo, préndelo todo en fuego Eleva el level, levanta el vuelo Que malo, préndelo todo en fuego Que malo, que malo, que malo Que malo, préndelo todo en fuego Eleva el level, levanta el vuelo Que malo, préndelo todo en fuego Que malo, que malo, que malo Pa' todas las preguntas, solo hay una respuesta Voy a romper el muro, voy a doblar la apuesta Que vengo del futuro, vine a poner la muestra Vivo fumando duro, de lo que más apesta Hay cosas que no se regalan Cosas que no prestas Hay cosas que no valen nada No seas una de esas Hay veces que se necesita más de lo que piensas Un poco más de ganas Un poco más de fuerza No más pa' que lo sepas Para que te lo aprendas Para que lo coloques Enfrente de la ofrenda Enfrente de la frente De aquellos que se ofendan De aquellos que lo venden De aquellos que lo rentan Que por más que lo intenten Esto ya solo aumenta Un esclavo del crimen Un fiel de la tormenta Rompiéndoles el himen Pagándoles la cuenta Para no ser inventan La burbuja revienta Arrebienta Qué malo, préndelo todo en fuego Eleva el level, levanta el vuelo Qué malo, préndelo todo en fuego Qué malo, qué malo, qué malo Qué malo, préndelo todo en fuego Eleva el level, levanta el vuelo Qué malo, préndelo todo en fuego Qué malo, qué malo, qué malo Qué malo, préndelo todo en fuego Qué malo, préndelo todo en fuego Qué malo, préndelo todo en fuego Qué malo, préndelo todo en fuego